Pues como hoy es 5 de mayo, vamos a comer unos deliciosos elotes con los tres colores de lavandera. Pues primero que nada, vamos a empezar por hervir los elotes, ¿verdad? En esta ocasión, yo solamente les voy a agregar lo que viene siendo sal. Yo después de que hiervan los elotes, los dejo hervir media hora. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar el elote? Si alguien sabe ahí o que diga, no, no, se dejan media hora, se dejan más, se dejan menos. Yo solo los dejo hervir después de que hiervan media hora. Y ahí, miren, voy a, yo voy a poner en la licuadora el cheto. Yo estoy utilizando el este, digo yo, el esponjadito, el puffy, pero también pueden utilizar el otro porque también está el otro, el que más les guste. La mayonesa, yo voy a agregar esta, pero ustedes también agreguen la que acostumbren o la que les guste. Incluso a muchas personas no les gustara lo que viene siendo la mayonesa, pueden agregar lo que viene siendo crema. Yo estoy utilizando este colorante verde, es el que tenía, es un poco un verde, digo yo, seco, pero vacina. Yo como les digo, de lo que hay se gasta. Entonces yo ese tenía y ese voy a utilizar. De ahí pues yo tengo aquí mi elote, pues nada más ya lo vamos a empezar a preparar, pues para hacerlo. Esto es, uff, súper fácil y además, pues me gusta, me gusta como, como queda, como se ve, como todo, ¿verdad? Yo voy a poner la mayonesa, esto solo es mayonesa con el colorante. Le vamos a ir, digo yo, untando bien lo que viene siendo. Lo pueden hacer con una brochita si ustedes quisieran. Bueno, y de ahí pues ya que agregamos todo el colorante verde, lo único que vamos a hacer al demás elote, le vamos a agregar la mayonesa, pues la normal. De la misma manera se la vamos a untar. ¿Cuáles son sus celotes preferidos? Miren, mañana les voy a compartir los que se hacen conchetos en palo y en vaso. Van a ver. De ahí, miren, yo voy a agregar queso cotija. Pueden agregar también el que ustedes acostumbren. Pero sí, miren que ahí se mira donde se une a lo que viene siendo el colorante verde y la mayonesa blanca. Ahí le vamos a ir echando bien alrededor para que no se mire, para que no queden huecos o nada. Ahí no importa que le caiga el verdecito, por eso le ponen un poquito más de la mayonesa verde para que quede así, miren, al final. Y de ahí pues ya lo único que voy a hacer, yo voy a utilizar guantes, pero si ustedes quieren, pueden. Si no, como ustedes quieran. Como quiera el elote, me lo voy a comer yo, ¿verdad? Yo ahí para irle poniendo porque se le pega más bonito el cheto. Y pues ya tenemos el elote. Por si se animan a hacerlo por ahí, miren, colorido. ¡Qué delicioso! Bueno, al menos a mí me gusta. Y pues nada, a comernos los miren. ¡Uy! ¿Dónde le mordemos? Al primero al verde, al verde. Pues la mayonesa, pues obviamente sabe a mayonesa. El colorante no le quita el sabor. Y pues nada, les quiero dar las gracias a todos los que se toman el tiempo de ver mis videos, de comentar. Miren, aquí queda toda manchada de la mayonesa verde. Y como siempre, ¡cuiden de...